Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Y estaba pensando qué mensaje podía traer en este culto de los miércoles. Y estaba medio dudando entre dos mensajes. Hay una predica que tengo que se llama también el tiempo de oportunidades y asumir responsabilidades. Y la otra era los dos deudores. Oré, miré mi bosquejo y me decidí por esta predica. Esta predica es una predica de gracia, de perdón, de misericordia y de oportunidad. Está basada en la parábola de los deudores en Mateo capítulo 18. Y quiero ir a la introducción haciendo una pregunta a los presentes y también a las personas que nos están siguiendo virtualmente. Pero algo que solamente la respuesta la podés dar vos. ¿Qué considera usted que es el mejor regalo que le ha dado la vida? Para reflexionar, ¿sí o no? Repito, ¿qué considera usted o qué consideramos grupalmente en plural nosotros? Que es el mejor regalo que nos ha dado la vida. Independientemente de esta respuesta, quiero decirte que el mayor regalo que hemos recibido es la gracia, el perdón, la misericordia y el favor de Dios. Muchos cristianos o personas en general, es como que menosprecian, por decirlo así, el perdón. Cuando uno escucha la palabra perdón, es como si fuera que ya es mencionado en el mundo cristiano, en el ambiente cristiano mejor dicho. Se escucha mucho el perdón, se escucha mucho el arrepentimiento, pero es mucho más profundo de lo que nosotros hablamos y decimos, el perdón. Ese es un problema, porque algunos de los cristianos también nos apreciamos, no valoramos, no dimensionamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué les quiero decir? El perdón que nos ha dado. Tristemente muchos cristianos vivimos como si ese regalo maravilloso del perdón fuera algo hasta casi insignificante en la vida de cada uno. No lo tenemos muy presentes, es como que vemos lejanamente, ya fue, ya pasó, sí, por un lado. Pero es importante porque en esta parábola que vamos a desarrollar, en la parábola a los dudores, nos habla de la obligación cristiana de perdonar tal como el Señor nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Hoy como vamos a hablar, porque esta parábola trata del perdón, hoy como vamos a hablar del perdón, es muy importante entender el concepto de perdón. En el griego literalmente el perdón significa dar libertad. Cuando no perdonamos, estamos atados, espiritualmente estamos atados. En dónde, en qué lugar estamos atados, me decís, pastor, porque yo vivo en libertad, me decís. O sea, mira, pastor, yo quizás no perdono, pero estoy caminando y estoy libre. Bueno, ¿sabes dónde te atás cuando no perdonás? Te atás espiritualmente en la cárcel de tu corazón. Analizamos, ¿qué les parece la parábola de los deudores en Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35? ¿Qué les parece? ¿Quiénes trajeron sus Biblias? Amén, amén, gloria a Dios. Hay que traer la Biblia al culto, ¿sí? Los fashion dicen, enciendan sus Biblias, ¿verdad? Bueno, entonces, estoy feliz, antes de leer la palabra de Dios, de encontrarme también con muchos hermanos que hace tiempo no nos estamos viendo, ¿sí? Saludos a todos, gracias, que Dios les bendiga. Bueno, vamos a la parábola, Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Me voy con ustedes ahí, creo que ustedes ya tenían abierto. Bueno, los dos deudores, Mateo 18, versículo 23 al 35, voy a leer, ¿sí? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue hecho, sino que, perdón, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se estritecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros y no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Bueno, esta parábola es la que vamos a desarrollar en esta noche. Cada uno de nosotros teníamos una deuda impagable con el Señor. Ahora, quiero llevarles a la historia misma de estos textos que habríamos leído. Un talento equivalía a seis mil denarios, es decir, seis mil días de trabajo. Deber diez mil talentos significa deber un equivalente de sesenta millones de denarios, es decir, una deuda completamente impagable para un siervo. Esa deuda impagable merecía un castigo eterno. El castigo por no poder pagar la deuda era muy duro. Nada más y nada menos que sus hijos tenían que ser vendidos como esclavos, su esposa también vendida como esclava. Y todo lo que tenía para poder pagar esa deuda. Si llevamos esto al ámbito espiritual, también nosotros, cuando venimos al Señor, venimos también con deudas. No hablando materialmente ni económicamente, no. Estamos hablando de nuestra condición de vida. Venimos caídos al Señor. Y necesitamos de su gracia, lógicamente, para que la imagen caída del hombre, tuya, mía y de todo ser humano, sea nuevamente restaurada. ¿Sí? La Biblia, por ejemplo, dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando invocamos con fe, Cristo nos concede el perdón y su misericordia. El rey no le hizo un plan de pago al deudor. No le puso cuotas para que le pagara la deuda. En su misericordia hizo lo que Dios hizo con nosotros. Nos perdonó de una y para siempre. ¿Qué te quiero decir? Es decir, a este que le debía una deuda que no podía pagar, le perdonó todo. Le dijo, le perdono toda la deuda. Algo muy interesante es como nosotros, por eso le decía yo al comenzar la predica, en la introducción, muchos cristianos reciben el perdón y la gracia de Dios. ¿Sí o no? Sí, recibimos acá nosotros los presentes y los que nos están viendo. Pero ¿cómo actuamos con nuestros prójimos cuando debemos de perdonar? ¿Lo llevamos en la mente y en el corazón la característica de aquel rey que perdonó toda la deuda o no queremos perdonar? Porque acá hay dos cuestiones que analizar. Una cuestión es la del rey que simboliza mismo a Dios y la otra de aquel que debía. Dios le perdona todo a aquel hombre. ¿Y cómo actúa aquel hombre? Presten atención. Verso 28 y 30. Al 30 dice, Pero saliendo aquel siervo, halló a uno su consiervo que le debía cien denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que le debes. Le insistía, siendo que él fue perdonado de toda la deuda. Pero este que fue perdonado de toda la deuda, le insistía al otro que le pagase lo que le debía. Presten atención. Entonces su consiervo, postrándose, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Más él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase toda la deuda. El consiervo le debía cien denarios. Era una deuda mucho más pequeña, totalmente insignificante comparando a la deuda que le habían perdonado. La cuenta pendiente era real, pero ese hombre tenía que recordar cuánto su rey le había perdonado a él y hacer lo mismo que el rey, lo que había hecho con él. Pero ¿saben qué pasó acá? Como les decía, el corazón nos quiso. Es cierto, mis queridos hermanos y familia, en nuestra vida hay personas que nos han lastimado, que nos han fallado. Sí, es cierto, nos han herido, nos han criticado, nos han maltratado, de todo tipo. Sí, es cierto, es cierto, nos han ofendido. Es una realidad, la deuda es una verdad, pero si Dios nos ha perdonado tanto a nosotros, ¿no deberíamos nosotros también ser movidos a misericordia y perdonar la ofensa a lo que nos han hecho también a nosotros? ¿Sí o no? Si Dios nos perdonó mucho más de lo que a nosotros nos deben, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacer? ¿Saben qué pasa? Que el corazón del ser humano es duro. Y como les decía, no hay una libertad. Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32, dice, muy interesante, le doy tiempo para que busquen. Efesios 4, 31 al 32, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Estos versículos resumen en cambio, los cambios de la vida. La amargura, el resentimiento producen un enojo, ira y eso desemboca en una gritería y te lleva a perder el control. lo que hemos recibido el perdón de Dios con mucha más razón debemos perdonar pues hemos recibido y experimentamos de ese perdón. De gracia recibimos el perdón, ¿sí o no? Ningún mérito hubo nosotros. Entonces de gracia también debemos de dar ese perdón. El no querer perdonar mis queridos hermanos trae duras consecuencias en la vida del creyente. Repito, el no querer perdonar trae duras consecuencias en la vida del creyente. La falta de perdón es una puerta abierta al enemigo para destruir nuestra vida espiritual, emocional y aunque ustedes nos quieran creer también te daña físicamente. Hay enfermedades que se producen por la falta de perdón, la irritabilidad, el estrés. Muchos envejecen más rápido, incluso acortan su tiempo de vida por la falta de perdón. Entonces te afectan en toda área, en tu vida espiritual, en tu vida emocional y también en la parte física. Hay trastornos también por la falta de perdón. Por ejemplo, dos extremos que voy a hablar, desde una obesidad hasta perder el apetito. algo muy importante para Dios alguien que se niega a perdonar es un malvado. ¿Cómo me puedes decir Pastor Mide yo no sabía esto? Bueno, ahora sabemos, ¿sí o no? entonces para Dios alguien que no quiere perdonar es un malvado. Quizás no sabíamos, pero hoy ya lo sabemos. El no querer perdonar le trajo al siervo consecuencias. Nada más y nada menos, mira lo que dice el versículo 34 de tu Biblia, dice, entonces su Señor se enojó y le entregó a quienes, a los verdugos, ¿saben quiénes son los verdugos? A los demonios. El no querer perdonar le trajo consecuencias, fue a la cárcel, fue entregado por los verdugos. Comprendemos hoy por qué muchos de nosotros no tenemos paz, no tenemos gozo, sino que las pruebas, los sufrimientos están todos los días en nuestras vidas por una cuestión muchas veces, por no querer perdonar. El concepto de perdón es libertad libre de toda esclavitud. Dios nos hizo libre. ¿Por qué Dios nos hizo libre? Porque Él nos ha perdonado. La sangre de Cristo justifica, nos hace acepto y nos limpia de nuestra obra de maldad, nos rescata de las tinieblas, perdona nuestro pecado y su sangre es el precio que Cristo ha pagado por vos y por mí en rescate de nuestras vidas. Esa cruz que vos mirás ya está vacía porque ya Cristo pagó toda deuda por vos y por mí. Grande fue hermanos queridos ese perdón. ¿Sí o no? Te hago esa pregunta, esto voy a llevar a la práctica diariamente. Mirá esa cruz y decís Cristo ya no está en esa cruz porque cuando Él estaba siendo crucificado ahí estabas pagando el precio de tu vida y de mi vida y de todo lo que creen en su nombre. Ahí te estaba dando el perdón y con la pobreza resurrección la libertad. ¿Sí o no? Es glorioso hermanos. Anotamos ítem de las consecuencias de no perdonar porque por un lado pues está la libertad que Dios nos ha dado y por otro lado está la dureza y muchas veces las cosas no salen por cuestiones como estas porque hay ataduras en tu corazón dureza y necesitar ser libre soltar y entregarla a Cristo. Consecuencia de no perdonar es la desobediencia a Dios. El perdón es un acto de nuestra voluntad decidimos perdonar porque es un mandato de Dios y si no perdonamos no seremos perdonados. El perdón no es algo humano si bajamos a la realidad humana emocional sentimental ni vos ni yo vamos a querer perdonar. El perdón es un acto de fe el perdón es ser obediente a Dios el perdón es agarrarte fuerte del Señor entregar aquel daño que te produjeron o que vos produciste y pedirle al Señor que te guíe en ese proceso a poder sanar esa herida que pudiste haber hecho vos o que te hicieron. para muchos y yo esto enseño en talleres sanidad interior de hombres muchos de nosotros venimos con heridas de nuestro pasado yo no sé el contexto de vida de ustedes pero yo también como ustedes tuve una niñez tuve una preadolescencia una adolescencia me casé joven tuvimos matrimonio con Lore y en mayor o menor medida cada uno de nosotros pasamos por situaciones difíciles ¿si o no? pero hay cuestiones no resueltas también muchas veces en el pasado hay muchos que pasa el tiempo y creemos que el tiempo cura todas las heridas el tiempo es un buen aliado pero el tiempo no cura todas las heridas las heridas se curan enfrentando y la falta del perdón y el perdón es como una herida abierta esa herida necesita ser limpiada sanada curada es una herida abierta que necesita ser saturada tiene un proceso por ejemplo yo recuerdo acá tengo yo una herida en mi dedo yo recuerdo esta herida hoy en día es una cicatriz y yo recuerdo el día recuerdo la hora recuerdo cuántos años tenía recuerdo cómo fue yo recuerdo perfectamente por qué fue y después de que me sangró el hospital donde me me llevaron donde me cosieron y el tiempo que me costó curarme la herida porque al mismo tiempo que me corté acá me corté acá y esto que yo le estoy contando pasó hace 30 años 32 años tenía 12 años estaba estudiando estaba cansado había un examen y mi mamá me dijo bueno tomate un tiempo libre yo vivía en un departamento en el tercer piso saberlo que todo el día estar estudiando y lo único que quería tenía abajo un aro de básquet y quería lo único que quería era mi pelota y ir a lanzar me bajo corriendo del tercer piso a esa velocidad 12 años imagínate el piso estaba mojado me resbalo y me voy y choco contra esas como que se llama estas las despensas usan mucho esas heladeras si esos freezer de vidrio y así puff mi mano y mi codo sangró dolió ni te imaginas qué pasó yo recuerdo perfectamente eso miro mi cicatriz me acuerdo todos estos detalles que yo le estoy contando como si fuera qué pasó ayer pero ya no me duele ese es el perdón hermano de todo lo que vos fuiste afectado en tu vida en tu niñez en tu adolescencia en tu o ahora mismo de todo lo que pudo afectar en tu vida la situación que pudiste haber pasado nunca te vas a olvidar pero si una cosa te vas a acordar bien de todo lo que te pudieron haber hecho lo que vos hiciste pero ya hay una herida está la cicatriz pero ya no duele esa obra la hace el Señor espiritualmente en tu corazón entonces su mandato es un paso de fe muchos tienen miedo y dicen no entregarle al Señor otra es la consecuencia de no perdonar es que el enemigo toma ventaja en nuestras vidas la falta de perdón es una puerta abierta al enemigo destruye nuestro hogar destruye tu salud destruye nuestras finanzas te quita la paz Efesios 4.27 dice no deis lugar al diablo y el hecho de no perdonar es dejar abierta la puerta para que el diablo pueda entrar y poder desestabilizarte otro punto tus oraciones no llegan al techo hay estorbo en tus oraciones por eso que yo decía en cuanto al primer punto de que hay muchas cuestiones que no salen como nosotros queremos que salga porque hay estorbo en las oraciones yo una vez estaba enseñando sobre el perdón en la iglesia y justamente estaba hablando en el contexto de que el señor mismo dice que antes de que ponga tu ofrenda vayas y arregle cuentas con tus hermanos entonces yo le estaba enseñando a la iglesia que lo más importante es estar amar a tu hermano amar a tu hermano claro yo sé que la iglesia no es perfecta yo sé que en la iglesia este habemos de todos los seres humanos tenemos distintos carácteres hay diferencias normales y comunes hay algunos hermanos y hermanas que están más con uno que con otros y Pablo mismo dice esto enseña y diciendo soportados los unos a los otros claro yo no les digo que anden del cuello que no 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 tranquilo pero si habla de soportarse de llevarse me explico entonces que les quiero decir cuando hay problema entre los hermanos es mejor resolver eso y después vení poner tu ofrenda después poner tu ofrenda eso yo le enseñé a una enseñé así en general a la iglesia y después vino un hermano y me dijo yo me di cuenta que estoy mal me dijo se me acercó al terminar el culto y me dijo estoy mal pastor porque yo siento que yo tengo un rencor cuando vos hablabas de la falta de perdón y decís ni aún poder poner en libertad mi ofrendita en la iglesia me dice y le digo yo no te digo yo tranquilo le dije la biblia no pero yo yo te digo me dijo vos sabes que no me siento bien me siento quebrantado es la palabra de Dios el Espíritu Santo que te está quebrantando hace esto le dije yo con quien tuviste el problema tuve un problema con un hermano en la iglesia pedirle perdonar a ese hermano o si no no vas a tener paz te vas a comportar como un impío y la misma biblia dice no hay paz para el impío andase lo que tu corazón te dice vení en libertad hace nomás vos pero no sé si me va a perdonar o no me va a perdonar ese ya no es tu problema le dije yo hace nomás vos hace no le vaya al lugar al enemigo busca la paz y seguirla y sin santidad nadie verá al Señor hace nomás su obediente toma como que el Espíritu Santo te va hablando da ese primer paso perdonarle o perdoná o decirle reconozco hice mal fallé discúlpame perdoname eso va a traer libertad hizo y me dijo después de unos días me testificó yo hice lo que vos me dijiste me siento mejor me siento en paz y las cosas me están saliendo porque es una falta de libertad la falta de perdón y no podés ni orar querés orar y te viene o lo que te hicieron o el daño que te produjeron y no podés y créeme que hoy hay montones de distractores para evitar que te puedas enfocar y orar yo considero hermanos esto es algo artículo muy personal mío de que debes de orar por esa persona de que tenés que pedirle al Señor dame amor o asincerarte con Dios en el nombre de Jesús decirle me fuerza a esta persona Señor soy de cana y hueso se forzate fulano fulana pero yo a sola te entrego Señor ayúdame a poder llevar esta situación o esta carga Señor humildemente me asincero delante de tuyo y te digo quiero tener un corazón limpio no puedo me cuesta me fuerza dame fuerzas dame fe para poder dar ese paso Señor y poder perdonar a esta persona que me hirió o a esta persona a quien yo herí y el Señor va llobrando porque esto no es hermanos a ver hay temas muy grosos en cuanto a esto hermanos detrás de esto no solamente hay relaciones sentimentales no solamente hay problemas familiares entre padres hijos matrimonio no hermanos en esto estamos hablando de cosas grosas abusadores gente que daño gente que hirió víctimas que se preguntan por qué por qué fui yo por qué me tuvo que pasar si o no entonces no es algo que se puede tomar a la ligera esto cuesta por eso que hay que dar ese paso de fe y humildemente entregarle a Dios para que Dios pueda orar libertad en tu vida algo te quiero decir el propósito de Dios en la vida del creyente es bendecirle y uno de los principios que van a bendecir tus vidas justamente es que perdones y que le entrega a Dios Dios es el juez justo y la justicia divina mi querido hermanos tarde o temprano va a obrar la Biblia dice Dios no hará justicia a sus escogidos en el contexto de hablando a la viuda que reclamaba al juez injusto ¿se acuerdan? se iba día y noche y el juez le concede y le dice le voy a andar a conceder nomás para frasear parafraseando la escritura para que no venga y me reclama otra vez todos los días viene y me reclama entonces le voy a conceder y ahí dice Dios acaso dice la Biblia perdón Dios no hará justicia a sus escogidos soltar hermano hermana liberate abraza ese perdón entonces nuestras oraciones muchas veces son de estorbo porque no liberamos ese perdón la falta de perdón corta la comunión con Dios y su presencia no fluye en nosotros Jesús nos exhorta a dejar de lo que hacemos o sea nos exhorta a dejar lo que hacemos para arreglar primero nuestras cuentas pendientes con la persona que nos pudo haber ofendido o con aquello que nosotros ofendimos o hicimos daño dejar todo lo que tener que hacer y arreglar primero estas cuestiones ese es el camino mis queridos hermanos la falta de perdón es uno de los mayores atrayentes para los demonios cada vez que los demonios le recuerden lo que la persona ofensora le hizo lo harán torturar la mente por eso es que no puedes tener paz si no perdonamos a aquellos que nos ofenden tampoco Dios nos perdonará la falta de perdón nos lleva al resentimiento esta a su vez nos lleva a las raíces de amargura al odio produciendo una cauterización de la conciencia ahora ¿cómo perdonar y olvidar pastón? entiendo lo de la cicatriz entiendo la herida abierta entiendo que es un paso de fe entiendo que el rey le perdonó a este deudor una deuda impaga y este no perdonó y el rey lo entregó a los verdugos entiendo todo ahora ¿cómo yo hago para perdonar y olvidar? algo que es muy importante es lo que yo te decía las cosas que marcaron en tu vida las cosas trascendentales no te vas a olvidar porque ya fueron marcadas pero si te vas a acordar y ya no va a doler ese es el perdón entonces nosotros no podemos perdonar y olvidar porque algo hay cuestiones traumáticas también como les decía pero Dios sí porque Dios es Dios me explico Dios perdona Dios olvida Dios tiene la capacidad de poder borrar de su memoria todas las cosas del pasado es más Él no se acuerda más de ninguna nuestra si somos nuevas criaturas los nuevos nacidos los nacidos de Dios la Biblia dice que ya no practicamos el pecado porque hemos pasado de una muerte espiritual a una nueva vida a una nueva historia entonces Dios tiene esa capacidad de poder borrar de su memoria todas las cosas del pasado ahora nosotros los humanos no tenemos esa capacidad por esa razón Dios tiene que lidiar con nuestro corazón para que nosotros podamos llevar este acontecimiento de lo sucedido ahora como perdonamos y olvidamos estamos entrando en la recta final toma una decisión de perdonar de todo corazón el perdón no se basa en sentimientos no vas a querer perdonar ni vos ni yo yo te soy sincero si no hay algo que Dios te dice sé obediente hacelo por mí no porque vos querés obedece a Dios y obedece a su palabra por eso decía que el perdón es un mandato de Dios hace una lista de personas y de cosas que te han sucedido en la vida personas que probablemente te han herido gente que te ha dañado gente que literalmente te te hirió te falló y te sentiste sumamente dolido no solamente gente situaciones que pasaron en tu vida anótalo poné delante del Señor orá y entregálo es un acto de fe hermanos si querés ser libre de todas estas trataduras y empezar una nueva historia una nueva vida tenés que tomar una decisión yo lo hice hermano querido lo hice si yo no lo hacía yo no iba a poder estar parado aquí créeme que yo le entiendo a los hombres y a las mujeres cuando vienen al Señor por un dolor tengo mucha empatía y miro también como era mi vida y tengo empatía por algo muy importante que vos también tenés que aplicarlo yo miraba mi vida y mi vida no tenía un rumbo no tenía un sentido Dios en sus lazos de amor me llama y empieza con mucho amor como un padre a ayudarme a ordenar mi vida yo recibo el perdón recibo de su sanidad el Señor cambia mi mente los pensamientos empieza a poner otro deseo pone otro tipo de gente empieza a influenciar sobre mi vida con otro tipo de personas con la palabra de Dios pone un amor y una pasión como nunca antes dejo mis deseos pecaminosos y empiezo a caminar en las cosas de Dios y ni yo entendía muchas veces del llamado de Dios sobre mi vida pero una cosa hacía no veía nada pero caminaba porque veía los resultados en mi vida no me estoy no estoy hablando nada que tenga que ver con lo externo sino con lo espiritual yo era una persona sumamente miedosa lidié contra la depresión casi por 30 años sufrí ataques de pánico y no solamente era un pánico escénico jamás iba a poder estar hablando en público te vas a dar cuenta que de repente tengo muchas pausas ¿por qué? porque ahí es como que tomo seguridad para poder hablar en público jamás podía ser un pastor y poder estar a cargo de un rebaño o pastorear a personas porque era una persona impaciente sumamente impulsiva hasta agresiva pero un día el Señor me llamó y fue cambiando mi vida mi corazón y un día yo miré y dije soy un miserable estoy en una condición y en una bancarrota espiritual yo no puedo seguir así con mi vida tengo que tomar una decisión y mi querido hermano aunque ustedes nos crean estaba en el semáforo yéndome a casa y el Señor ponía en mi mente personas que yo le había causado daño y en una de las situaciones me quedo en el semáforo recuerdo súper bien estaba sobre la avenida Feli Bogado acá está Nicol ¿cómo se llama la iglesia? ¿había una iglesia? de Nicolás sí Nicolás la iglesia acá está el semáforo ahí acá el shopping Gato Verde me quedo en mi auto y el Señor pone en mi mente cuestiones que yo tenía que arreglar cierro mi ojo y digo no puedo hacer eso Señor tenés que hacer y empecé a hablar con el Señor ahí en el semáforo hasta que de repente viene un Señor y me toca la ventana y es como que yo despierto y me empieza el Señor a decir a retar yo estaba en un momento espiritual miro mi retrovisor la fila era ya hasta Japón ¿qué me pasó? dije y Dios me llamaba a hacer lo que Él me decía que haga y era tipo el chapulín si lo hago no querías no querías hasta que el mismo Espíritu Santo me decía hace me iba a caminar increíble lo que yo le dije me iba a caminar en el parque Carlos Antonio López me tenía que ir a pedirle perdón a una persona que yo le hice daño cuando éramos jóvenes y el Señor estaba arreglando cuenta conmigo y me decía anda a tocarle el timbre y decirle perdóname por esto que pasó aquella vez fuera de la discoteca tal, tal, tal cosa del mundo y yo no puedo hacer que me iba a decir que soy un loco anda y decirle no me iba caminando en el parque la arribada del parque ahí donde están los bomberos la mano izquierda y pone en mi corazón el Señor ahora no me voy a ir dos, tres, cuatro, cinco vueltas hasta que parecía que me iba a dar así tipo un paro una taquicardia y ahí decía yo me tengo que ir me di la vuelta y la casa de la mío timbre y vos sabés que sale él mira y después entra otra vez y yo dije tía qué va a pensar dije yo y después fulano tal me dice mielito sí fulano tal ¿cuánto tiempo? sí vos sabés que y no le quería decir vine a caminar al parque y me acordé cuando éramos jóvenes cualquier cosa le decía con tal y es como que mi dale pues y me iba a ir sin recibir mi libertad hasta que le digo yo mira ¿sabes qué? ¿te acordás aquella vez aquella noche? no la verdad que no me acuerdo pasaron cuánto tiempo bueno te voy a hacer mira te voy a hacer corta yo te resumo y le empecé a contar y me dice él eh me estoy acordando y le digo yo perdóname no tranquilo no pasó nada somos amigos son cosas de jóvenes bueno pero yo en serio te digo le dije no iba a poder dormir tranquilo si no te pedía perdón por favor le abracé no tuve la capacidad porque cuando eso yo iniciaba la fe no tuve la capacidad de decirle mira vengo de parte del Señor Cristo te ama quería predicarle o sea no tenía esa capacidad era muy nuevo pero una cosa siempre hice obedecer lo que Dios me decía que haga muchas cuestiones familiares junto con mi esposa que tuvimos que arreglar aparentemente todo estaba bien en el contexto matrimonial pero es como que limpiamos la casa pero guardamos la basurita bajo la alfombra para que todo aparentemente esté limpio levantaba la alfombra y había suciedad y el Señor nos llamaba y nos decía arreglen sus cosas vamos a bajar la alfombra y vamos parece que todo está lindo arreglen su teníamos que sacar la alfombra sacar todos los trapos sucios y empezar de nuevo en muchos casos es doloroso si duele pero te da una libertad y una paz y el dolor aparentemente es momentáneo pasa y pasas a otro nivel de fe amén hermanos estamos terminando si viene el grupo de alabanza expresar el perdón en forma verbal por ejemplo Santiago 5 16 dice confesad vuestras ofensas los unos a los otros llorad por los unos por los otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho renuncia a todo espíritu de resentimiento de amargura de odio y de falta de perdón renuncia renuncia arrepentite de guardar esa falta de perdón en tu corazón por el pecado por el juicio la palabra de Dios nos ordena desechar todo resentimiento amargura odio y a reconocer la falta de perdón hacia otros que te quiero decir hermano hermana se humilde se humilde y perdona confesado dice que la confesión trae mucha libertad es muy importante que puedas tener una consejera un consejero para que vos puedas expresar todo lo que hay dentro tuyo y en tu corazón es muy importante trae mucha sanidad hay tiempos que para mi son innegociables los tiempos que son innegociables son esos tiempos de estar a solas con Dios si vos me preguntás a mi como puedo hacer Mie o Pastor Mie para conectarme espiritualmente estar avivado avivada buscar su espíritu sentir su presencia sanar las heridas sanar el corazón vivir en una libertad como puedo hacer Muesis busca un momento en tu día o quizás en la semana y apartate deja a un costado tu celular deja a un costado todos los distractores que puedan pasar prepara tu mate tu tereré tu café y anda a tener un encuentro con Dios anda a hablar con Dios anda a expresar todo lo que tienes ahí adentro anda derramate delante de Dios decirle esto es lo que siento esto es lo que me pasa Señor esto es lo que te pido y si no tenés esa experiencia y estás viviendo todo esto externamente decirle Señor quiero tener un encuentro verdadero contigo genuinamente Señor decirle manifestate a mi vida yo sencillamente te guío a esto los mayores crecimientos de un creyente de un cristiano y la madurez se otorga en la soledad con Dios el grupo te ayuda la palabra la palabra de Dios y la Biblia nos insta a congregarnos el estudio bíblico es buenísimo para crecer porque lógicamente es el alimento espiritual la oración es la herramienta el oxígeno del creyente es la oración si un creyente que no ora es un creyente que está muerto el creyente debe de orar todos los días es el respirar del cristiano la oración en todo tiempo dice en tu mente ahí cuando te dan tu trabajo en el colectivo en el vehículo en todo tiempo tienes que estar conectado orando 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 al terminar la jornada agradeciendo al empezar poniendo delante el día de Dios eso tiene que ser un estilo de vida del creyente y los resultados de tu fe de tu testimonio de tu equilibrio emocional y espiritual se logran la soledad con Dios el perdón se halla ahí estando a solas con Dios vas a experimentar cosas que nunca antes experimentaste va a traer alusión y a memoria tuya muchas cuestiones que ni te imaginabas que estaban bajo la alfombra tapados que aparentemente estaba todo bien y todo lindo pero hay cuestiones que tenés que resolverla con Dios para que pueda haber una libertad si hay algo que caracteriza a un verdadero creyente es la verdad y la verdad te hace libre y lo que más nos cuesta a nosotros los seres humanos lidiar contra nuestra carne de poder vivir una vida verdadera ¿si o no? es así hermanos lo que se habla del púlpito es la palabra de Dios y muchas veces la palabra de Dios confronta nuestras vidas porque nos dice la verdad y lo que menos queremos escuchar es la verdad y la palabra de Dios nos acomoda a tu vida ni a mi vida la palabra de Dios lo que hace es decir lo que tiene que decir ahí nosotros obedecemos la aplicamos y somos bendecidos o le damos la espalda y la aplicamos como siempre la parte que es cultural también nuestra el mañerismo el de embotavud el no querer enfrentar las cuestiones las cosas el no querer arreglar las cuentas el dejar así no más el tiempo se va a encargar de todo es una decisión muy personal queremos avanzar si o no queremos avanzar decirle que está a tu lado vamos a avanzar no te quedes decirle vamos a avanzar usted puede y debe perdonar y yo quiero que nos pongamos de pie quiero ministrar me pasé cinco minutos quiero ministrar con ustedes juntos sé que el Señor va a poner en tu mente quizás situaciones o quizás hay una persona que te hizo daño o quizás también vos podés estar en esa condición que dañaste y vos mismo no te estás perdonando yo te voy a pedir que haga un ejercicio en este momento un ejercicio muy sencillo es que cierres tus ojos y que si hay una persona que te dañó o que dañaste vos puedas poner su nombre delante de Dios en este mismo instante o si hay varias personas o quizás esa situación no es el recuerdo que te trajo amargura en el corazón el Espíritu Santo te ministra y ministra en esta noche con perdón con sanidad y con reconciliación esto es algo muy individual esto es algo entre vos y Dios los matrimonios en este mismo instante trata con la esposa individualmente y con el esposo los hermanos amigos también individualmente esto no es colectivo esto es algo personal entre yo y Dios y repetí conmigo y decí perdono a esta persona te entrego Señor el daño que me pudo haber hecho perdóname por no perdonar y si yo fui quien causé daño perdóname a mi Señor y liberale a aquella persona que le hiciste daño lo que no quiero Señor es que pueda estar mi corazón encarcelado y estar atado te entrego Señor detalladamente todas las heridas y el dolor que me causaron o que causé te entrego cada recuerdo doloroso perdóname Señor perdóname Señor y le perdono a la persona que me ha herido hoy Señor te entrego eso fue exactamente lo que tú hiciste con cada uno de nosotros tú nos has perdonado la deuda nos perdonaste tuviste misericordia de cada uno de nosotros no nos impusiste ningún castigo perdonaste en su totalidad nuestra deuda espiritual y así también Señor nosotros en esta noche liberamos perdón en el nombre de Jesús amén amén hermanos quiero orar por ustedes bendecir en esta noche a cada uno de ustedes decirle que vayan en paz que disfruten con gozo la libertad que Dios les ha dado si lo hiciste con fe hermano anda en paz porque el Espíritu Santo dice la Biblia que testifica aquellos que son hijos y aquellos que son hijos de Dios dice la Biblia que no practican el pecado que no están en esa condición somos libres porque Cristo ha pagado la deuda por nosotros llevarlo eso siempre presente en cada detalle de tu vida y ejercitar el carácter de Cristo en cada situación que se te presente y construyamos juntos hermanos queridos construyamos juntos el reino de Dios donde nos toque estar amén hermanos oramos bendito Padre en el nombre de Jesús quiero bendecir a este pueblo Señor tu gracia a favor misericordia tú eres un Dios de oportunidades Señor tú eres un Dios de gracia Señor tu espíritu y tu presencia está con nosotros gracias Señor por cada una de estas personas creo que aquellas son las que vinieron para escuchar de parte tuya Señor este mensaje y aquellas que siguieron la transmisión sana Señor este pueblo sana Señor nuestras vidas sana Señor nuestra iglesia sana Señor nuestras familias sana Señor a nuestros hijos sana Señor nuestras generaciones descendencias ponemos delante tuyo nuestros proyectos metas visiones que nada Señor nada nada estorbe Señor ni se quiera interponer a la meta que es el sumo llamamiento en Cristo Jesús sobre nuestras vidas bendigo Señor a cada hermano y hermana presente aquellos que siguen la transmisión que la bendición del Padre la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo esté con cada uno de ellos y que la paz del Señor Jesucristo gobierne sus vidas sus casas familias trabajos recursos en el nombre de Jesús Amén y Amén gloria a Dios podemos darle un fuerte aplauso Amén